López Álvarez y otros 72 diputados de creación de una comisión de investigación sobre los hechos, responsabilidades y enseñanzas en torno a los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte de las Administraciones públicas durante la crisis pandémica ocasionada por la COVID-19. Empezamos la votación. En consecuencia, queda aprobada la creación de la citada Comisión de Investigación.